Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al canal, bienvenidos una semana más a Fanateando. Y hoy tenemos un vídeo respondiendo a mi primera encuesta en la comunidad. Os pregunté qué tipo de vídeo queríais y la opción que ha ganado con bastante margen es la de un perfume bueno, bonito y barato. Las tres Bs. Aprovecho también para deciros que en cuanto publique este vídeo voy a subir una nueva encuesta al respecto de un nuevo Cazando el Hype. Os voy a preguntar de qué perfume queréis que lo haga. Os voy a dar tres opciones y una cuarta abierta para que pongáis el que queráis. Dicho esto, vamos por el vídeo. Bueno, pues perfumes con las tres Bs tengo unos cuantos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de los que tengo, o bastantes de los que tengo, son perfumes ya muy reseñados. Entonces he intentado ser un poco más original, sacar algún perfume no tan conocido. Por debajo de los 20 euros. Yo lo he llegado a ver a 15. Y el perfume que he elegido es este húngaro Lom. A ver si coloco bien la botella. Húngaro Lom. Perfume del año 2018 de la casa de Manuel Húngaro. Que es un perfume que yo lo compré por 15 euros, los 100 mililitros. Es uno de Toilet y vamos a analizarlo un poquito. Bueno, pues este es un perfume creado por dos perfumistas noveles, poco conocidos, que no vamos a entrar mucho en ellos. Sí que están trabajando en casas como Firmenich y tal, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Vamos a lo que nos interesa, que es el perfume. Y este es un perfume que está en esa familia, o se parece, o te hace recordar al Dior Lom, sobre todo al Lom más que al Intense, Prada Lom, Valentino Huomo... Es decir, perfumes basados en el iris. En las notas de salida vamos a encontrar melocotón, pimienta negra y bergamota. Notas de corazón, iris, lavanda y salvia. Notas de fondo, cuero, cedro, patchouli. Bueno, pues como veis es un perfume que no tiene demasiadas notas. Son notas muy clásicas en la perfumería masculina. Lo que vamos a entrar es a analizar un poquito cuáles son las que más se sienten, similitudes y diferencias con los perfumes que os he dicho y qué tal os va a rendir... Todo este tema, ¿vale? Bueno, deciros que el spray de este perfume es espectacular. A ver si se ve aquí. Es de estos progresivos tipo Sauvage. Y luego el aroma. Cuando sale vas a notar un pelín de alcohol, pero muy poco tiempo. 10 segundos. Y luego ya entra el iris. Aquí el protagonista es el iris, pero ¿qué diferencia tiene este iris con el de Dior o con el de Prada? Es un iris de ese tipo, pero aquí tiene muchísimo peso el melocotón. Muchísimo peso. En la salida vas a notar iris, melocotón, pimienta y bergamota. Que la bergamota te va a durar nada, dos minutos. Como en casi todos los perfumes le da ese chispazo en la salida, pero luego cae. El iris es lo que más se siente, pero ya empiezas a notar esas notas frutales. Las notas listadas es melocotón, pero son notas frutales. Sí que es verdad que la pimienta se siente, está ahí. La lavanda se siente y está ahí. Y cuando va secando, lo que deja es una base donde vas a notar un cuero tipo gamuza, suavecito, muy amable. Y unas maderas. El patchouli se siente, pero muy poco. Yo creo que está más para darle empuje y que dure un poco más el perfume. Durante la primera hora, las dos primeras horas, esto va a ser sobre todo iris y melocotón. Y luego ya van entrando esas maderas, ese poquito de patchouli y la lavanda que se siente. Ese es el resumen de cómo funciona este perfume. Ahora vamos a ir como siempre a la sección de análisis por partes y los pros y los contras. En lo que se refiere al performance, que sé que muchos vais a venir directamente a esta sección. Vamos a ver, es un perfume que a mí me viene durando entre 5 y 6 horas. Pero, os cuento, es una duración muy aceptable para el precio que estamos pagando, pero no proyecta mucho. Es un perfume que se te va a quedar casi desde la salida. Por lo menos en mi caso, 30 centímetros, 40 centímetros, al principio, la primera hora, a lo mejor medio metro. Entonces, es un perfume para cercanía. Lo que lo hace muy bueno para temas como el ámbito laboral. Pero, si buscas un perfume que proyecte mucho, Beast Mode, este no es tu perfume, ya os lo digo. Pero tiene una buena duración, 5 o 6 horitas. Se siente bien a una buena distancia a la primera hora y luego sí que es verdad que va cayendo hasta quedarse a ras de piel a la tercera hora aproximadamente. ¿Género para utilizar este perfume? Pues es un perfume que tira más hacia lo masculino, por esas notas de cuero, pimienta. Pero yo lo veo bastante unisex, porque es que estos perfumes con iris normalmente tienden a lo unisex. Y si encima le metemos una nota de melocotón, pues más. Ya sabéis lo que pienso yo, todos los perfumes son unisex. El género se lo ponemos nosotros, con nuestra actitud, con nuestra forma de actuar, con lo que nos representa. Lo veo que lo puede llevar una mujer tranquilísimamente, pero creo que puede quedar mejor en un hombre. ¿Edades para utilizarlo? Totalmente versátil. Sí que es verdad que yo creo que para 25 hacia abajo, es que poner edades es muy complicado. Hay cosas mejores, pero es muy versátil en lo que a la edad se refiere. Lo puede usar cualquiera realmente. ¿Ocasiones para utilizarlo? Pues es muy versátil. Yo lo veo un perfume ideal para el trabajo. Ideal. Muy bueno también, por ejemplo, para citas. Si tienes que ir al cine, sitios que vas a estar cerca de la gente, está muy bien. Porque proyecta lo justo para no ser intrusivo, pero se hace notar también. Entonces es perfecto para esas situaciones. Si lo que quieres es llegar a un sitio y que te vuelan a 4 metros, no. Pero si lo que quieres es tener un buen aroma a una distancia, pues que te van a sentir cuando saludes, cuando te den dos besos, cuando estés sentado al lado de alguien, es perfecto. De lo formal, semi-formal, yo lo veo un perfume que va de lo casual a lo semi-formal, pero se puede utilizar en todo ámbito. Realmente en un evento formal te va a dejar bien, casual te va a dejar bien, menos sport. Lo veo para todo. O sea, es muy, muy, muy versátil. Y en lo que tiene que ver con el clima, pues a ver, es un perfume que donde más te va a brillar, yo creo que es en la primavera y día. Otoño-día, te va a ir muy bien. Verano-noche, perfecto. Invierno, pues lo podrías usar por el día, pero más para entornos controlados. Oficinas, sitios cerrados. Si no, se va a perder mucho con el frío. Pero primavera, verano, noche y otoño, ideal. Bueno, vamos con los pros y contras de este perfume. El mayor pro que tiene es la relación calidad-precio. Estamos hablando de un perfume que normalmente en España, esto es importante recalcarlo, está en torno a los 19,20€. Un precio muy bueno, 100ml. Estamos en precios de Zara, un poquito más a lo mejor. Para una buena calidad, una buena presentación. La botella es muy bonita, la caja, pues mira, la tengo aquí abierta. No es nada del otro mundo, una cajita normal con doble solapa. Bien, pero tiene una buena relación calidad-precio porque además se... Se aprecian componentes de calidad. No se siente excesivamente sintético, no se siente excesivo alcohol quitando los 5 primeros minutos. Uno de toales de 100ml de calidad diseñador. Un contra importante que tiene, proyecta poco. Hay que ser muy claro con esto, o sea, proyecta poco. ¿Esto es malo? Pues no necesariamente, porque no todos los perfumes tienen que ser bestias que salen rugiendo como Terron y Megamare, no. Hay perfumes que van mejor para ocasiones más cercanas, donde no queremos llamar mucho la atención. Pues para eso va bien, pero es verdad que proyecta poco. Es que es un hecho. Otro pro que tiene es que es un aroma que dentro del ADN conocido, porque está en ese ADN del iris, tiene ese toque de originalidad por las frutas, por el melocotón que le meten aquí. Entonces, es un ADN conocido, pero original. Y eso a mí me parece... Hay que aplaudirlo. Está muy bien. Un gran pro que tiene es que es uno de los mejores perfumes baratos para oficina o entorno laboral. Yo siempre digo que para oficina o entorno laboral es bueno perfumes que no sean caros, que no sean muy intrusivos y que tengan formatos grandes. ¿Qué pasa con este? No hay formato grande. El único formato que hay es de 100 ml, pero su precio es bajo. Te puedes comprar dos botellas y tenerlo de fragancia firma. Es una gran fragancia firma. A ver, si tienes millones de euros en el banco y quieres ir al trabajo todos los días con Aventus, pues es mejor Aventus, ¿no? Pero para un ámbito normal está muy bien, como fondo de armario para utilizarla todos los días. Fragancia firma muy buena. Un contra que tiene es que dentro de este tipo de perfumes, los hay mejores. Hay mejores de Dior, hay mejores de Valentino, hay mejores de Prada. Si los encontráis en oferta, pues os lo recomiendo más que este. Que no, por el precio, este. Me parece también superior al Zara 9.0, que creo que vale 10 euros. Bueno, está muy bien también por el precio, pero a mí yo pagaría o pagaría más y me llevaría a este. Entonces es eso. Tienes que valorarlo tú. Yo, por ejemplo, que te encanta este ADN, pues tendría esta para quemarla a diario y luego para ocasiones más especiales, ahí por la noche, pues tendría el Dior Omin Tens o el Valentino. Que, por cierto, si queréis, puedo hacer una comparativa de los mejores iris del mercado. Lo dejo aquí como idea. En resumen de pros y contras tenemos un aroma muy agradable que es prácticamente imposible que a alguien no le guste. No intrusivo, sencillo, limpio, que da una imagen de alguien que le gusta perfumarse pero no le gusta llamar la atención, le gusta oler bien y ya está. Si quieres aumentar su duración, pues vas a tener que sobreaplicar y aplicar en ropa. Esto es como todo. Tiene un grandísimo spray, que esto hay que aplaudirlo porque sobre todo en perfumes baratos, bueno, tampoco es tan barato, ¿no? Pero es un buen precio. Los sprays no suelen ser tan buenos como este. Que a mucha gente le parecerá una tontería, pero yo le doy cierta importancia. Mi consejo, ve y lo pruebas. Al menos en España, en Drune y Primor, este tipo de perfumerías lo suelen tener en los stands. Lo suelen tener donde está la sección de ofertas porque siempre está en oferta. Pruébalo, ves qué tal te rinde. Ya te digo que no te esperes grandes rendimientos, pero rinde bien por el precio. Pregunta a tu círculo cercano qué tal funciona. Cumplidos, tema cumplidos que sabemos que es ultra abstracto, ultra polémico. Esto, como siempre, son más experiencias personales que otra cosa. Yo veo imposible que alguien te pregunte por la calle. Imposible con este perfume porque no deja una gran estela. Pero sí que en el entorno laboral o en la cercanía te pueden preguntar. Es que es un aroma muy gustoso, muy agradable, muy original por esa fruta. O sea, que bien para esto. Bueno, pues ese sería mi resumen de este húngaro L'Homme. Un buen perfume a buen precio, muy recomendado. Y nada, sobre todo probarlo. Porque yo os puedo decir más o menos lo que me parece a mí. Os puedo dar unas pinceladas generales, pero lo mejor es probarlo si podéis. Como compra ciegas, pues bastante segura. Muy complicado que a alguien no le guste. Que no te gusta, pues mira, tampoco has hecho un gran desembolso. Bueno, y una vez finalizada la reseña o mi opinión sobre este perfume, deciros, como os he dicho en la introducción del vídeo, pero por si alguien no lo ha visto, se lo ha saltado. Que voy a poner una encuesta sobre si queréis que haga un nuevo Cazando el Hype y sobre qué perfume. Así que si os interesa esta sección, pues os aconsejo que votéis y me dejéis en los comentarios que tenéis este perfume de húngaro L'Homme. Dejadme los comentarios, vuestra opinión, qué tal os ha funcionado. Ya sabéis que siempre os leo y os contesto. Deciros también que tengo ya prácticamente listo el top de estilo italiano de noche. Tengo prácticamente listo también el vídeo de Vanessa, el tag al que me nominó de los perfumes hechizantes. Que la verdad es que me ha costado elegir porque es algo también muy abstracto. Y estoy preparando un vídeo, no sé qué os parecerá, dejádmelo en los comentarios. Sobre música y perfumes. Que es que deciros que yo soy un grandísimo friki de tres cosas. Que son los perfumes, la música y el cine. Así que van a venir vídeos seguramente y si os gusta pondré encuestas también sobre estos temas. Relacionando pues las tres cosas de las que soy friki. Friki, es que no me importa usar la palabra. Así que nada, dicho todo esto, muchas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias por vuestro apoyo, ya somos más de mil. Nos vemos en el próximo vídeo y un abrazo a todos. Chao.